Otra vez me enamore, otra vez me ilusioné Y otra vez volví a caer Cuantas veces yo entregué todo, todo mi querer Pero hoy me tocó perder Después de tanta decepción, después de otra desilusión Ya no volvería a confiar Si un amor fiel quise entregar, pero hoy me pagaron más Si un amor fiel quise entregar, pero hoy me pagaron más Sé cómo duele la traición, cómo sufre el corazón Que ya tan decidido estoy y ya tomé la decisión De no volverme a enamorar, de no volverme a ilusionar Mi amor no lo vuelvo a entregar No me vuelvo a enamorar Otra vez me enamore, otra vez me ilusioné Y otra vez volví a caer Cuantas veces yo entregué todo, todo mi querer Pero hoy me tocó perder Después de tanta decepción, después de otra desilusión Ya no volvería a confiar Si un amor fiel quise entregar, pero hoy me pagaron más Si un amor fiel quise entregar, pero hoy me pagaron más Sé cómo duele la traición Sé cómo duele la traición, cómo sufre el corazón Que ya tan decidido estoy y ya tomé la decisión De no volverme a enamorar, de no volverme a ilusionar Mi amor no lo vuelvo a entregar No me vuelvo a enamorar Sé cómo duele la traición, cómo sufre el corazón Que ya tan decidido estoy y ya tomé la decisión De no volverme a enamorar, de no volverme a ilusionar Mi amor no lo vuelvo a entregar No me vuelvo a enamorar